Estallamos para atraparlos. Eso es todo. Tu ejército personal de psicólogos. Todavía no me crees. Ven con nosotros. Forrest Whitaker, ganador del Oscar. Un nuevo equipo viene en camino. Criminal Minds, Suspect Behavior, nueva serie. Lunes 15 de agosto a las 9 de la noche por AXN. Gracias por ver el video.